Y la loa, no sé si saldrá, lo mismo sale ¿Loba, vi? ¿Vi? ¿Loba? ¿Loba, sube? ¿Loba? ¡Oh! ¡Que me ha chocoso! ¡Claro! Bueno, venga Hola, soy 24 bolos Y yo Natalia Y... Hoy me he venido con ella, bueno, ella se ha venido Bueno, en realidad yo he venido a Córdoba Pero ella ha venido al canal Porque vamos a hacer un challenge Como ya os dije en el vídeo anterior Que es el Try Not To Love Y... pues eso, hemos escogido varios vídeos Y tenemos botellas de agua Y pues ya está Si ella se ríe, yo la mojo Si yo me río, ella me moja Pero me ha acabado en topar Y ya está Y ya ¡Hasta la comida! ¡Hasta la comida! ¡Hasta la comida! Ahora Una Pero y tú a mí también, que yo también me he reído Ah, vale Aunque nos riamos después Pero al final me va a dar igual La loba huye Una, dos, tres Seguimos Seguimos Una, dos, tres Ya, el pelo Seguimos Come on Bo, it's okay Come on, come on down past the kitty Come on, come on Bo Come on You can get past that kitty Come on boy Come on Bo Eso ha contado Eso ha contado Él hizo con una No da igual, te voy a echarlo Y ya está Ender, what? Esa es la que yo estoy Tiene que se ha acabado Sí Día que te hay un truco No también Te hay Ah, eso va I think he's teating Stop it No He's very loving I'm saying nice things about you Go away ¿Qué? Yo estaba ya también poco ¿Esta puso el top? Bueno, una poquita Pero es el top Es que este ya lo he visto muchas veces ¿Lo has visto tú? Sí ¡No, no, no, no! ¿Qué? No, 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 no No, no, eh Dime que no, me cago en la puta que no ¡A la mierda! Hemos cambiado de escenario y de táctica Ahora nos vamos a meter el agua en la boca Y así la que... pues eso Se escupe en la cara ¿ ¿Qué hace? FUGH 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mam! ¡Mamá! 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 Lancerono chico ¡Mamá! Vamos a Biology ¡Mamá! 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 y 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